¿Qué es la Oficina Estadística de la Unión Europea? No es precisamente el mejor indicador para conocer la calidad de los procesos económicos, pero es el que hay para, incluso atendiendo a él, podemos comprobar que prácticamente toda Europa está entrando en crecimiento negativo. En el último trimestre de 2011, solamente Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Letonia mantuvieron un pequeñísimo crecimiento positivo, de unas pocas décimas. Los demás países lo tuvieron negativo y, de hecho, ya hay varios que se encuentran técnicamente en lo que se llama recesión, es decir, que han mantenido dos trimestres de crecimiento negativo, entre ellos Bélgica, Holanda, Chequia, Italia, Dinamarca y, seguramente, Irlanda, en cuanto se conozcan los datos de este último trimestre. Lo importante, además, es tener en cuenta que, como decimos, la recesión posiblemente va a ser generalizada y que, incluso, Alemania, casi con toda seguridad, en este primer trimestre va a tener crecimiento igualmente negativo y, por lo tanto, que se va a unir, junto con los demás, al grupo de países en recesión. De hecho, los datos son negativos no solo porque caiga el Producto Interior Bruto, sino, en primer lugar, como decimos, pues porque es muy generalizada esa caída. En segundo lugar, porque está disminuyendo de una manera muy notable y, prácticamente, en todos los países, el consumo privado, el de las familias. Y, por lo tanto, eso significa que está aumentando la pobreza, que está aumentando la insatisfacción, la necesidad, que se está produciendo un incremento de la exclusión social y, por lo tanto, que se están larvando conflictos y frustraciones sociales importantes. En segundo lugar, también hay que destacar que los indicadores de utilización de la capacidad productiva también están a la baja, lo cual significa que podemos esperar que esto vaya a ser negativo en varios meses porque la inversión va a caer. No hay, tampoco, expectativas de que cambien las autoridades la política de recorte del gasto público y, por lo tanto, pues también eso va a seguir haciendo que la demanda se deprima, que la actividad baje y, por lo tanto, que se mantenga durante meses esta dinámica que ahora estamos comprobando de caída en la actividad. Es verdad que algunos países como España están mostrando algunos datos relativamente positivos en cuanto a los saldos comerciales, pero es más bien porque compran menos al exterior que porque vendan más, lo cual significa que tampoco en este sentido de incremento de la competitividad que están teniendo éxito, como no podía ser de otra manera, las políticas de recorte salarial que vienen imponiendo las autoridades europeas. Y, finalmente, no se puede olvidar que los indicadores de confianza están a los niveles más bajos desde el año 2009 y, sobre todo, hay una cosa que es muy importante, que los diferenciales de deuda están aumentando entre los países, lo cual nos permite pronosticar que en el futuro va a haber más problemas vinculados a la deuda y que no es verdad que las políticas que está imponiendo la autoridad europea sean las adecuadas para hacer frente al problema de la deuda. Por último, un hecho muy importante es que también los indicadores nos muestran que el acceso al crédito está en mínimos, lo cual significa que la economía no va a funcionar, porque si no dispone de financiación es imposible que salga adelante. Esto confirma el papel extraordinariamente negativo que están teniendo los bancos y la complicidad que tienen las autoridades económicas con ellos a la hora de mantener los privilegios de los que gozan. ¿Qué indican todas estas cifras, todos estos datos? Pues indican, como decimos, que se ha producido un fracaso rotundo de las políticas económicas europeas y se produce ese fracaso porque los dirigentes europeos se empeñan en no reconocer lo que aquí ha pasado. ¿Qué ha pasado? Pues es fácil. Los bancos en los últimos años han gozado de un poder extraordinario, de unos privilegios financieros impresionantes que han utilizado para ganar mucho dinero, pero acumulando un riesgo impresionante. Esa acumulación de riesgo ha sido tan grande que les ha llevado a perder su capital, su capital propio y el de sus clientes. De tal manera que se puede decir que la banca privada en Europa y en otros países, pero también en Europa, está francamente descapitalizada, está prácticamente quebrada, si no fuera por las altimañas contables que le permiten disimular su situación patrimonial. Y frente a esa situación que ha llevado a que las empresas y las familias no dispongan de financiación y produzcan la caída tan enorme de la actividad económica, frente a esa situación las autoridades, en lugar de actuar con racionalidad y con eficacia, dejando caer a los bancos quebrados y corruptos y garantizando desde el Banco Central Europeo o desde bancos públicos la financiación que necesita la economía, en lugar de eso se ha dedicado a salvar, pero a salvar a los bancos y a los banqueros, no al sistema financiero. Y en lugar de hacer políticas que dinamicen la actividad, que abran nuevos yacimientos de empleo y de formas sostenibles de llevar a cabo actividad económica que satisfaga las necesidades sociales, pues se está empeñándose en que la economía salga adelante simplemente haciendo todo lo que está en su mano para que aumente el beneficio empresarial. Todas las estadísticas, todos los indicadores nos muestran que eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que aumenta el beneficio empresarial de las empresas más poderosas, de las que tienen una gran influencia de mercado, pero que eso no es suficiente ni para crear empleo ni para que la economía salga adelante. En fin, es un fracaso tremendo, lamentable, terrible, de las políticas económicas que vienen aplicando las autoridades europeas. Son ya muchos meses de fracaso, muchos meses de empecinamiento en aplicar unas políticas que ahora comprobamos un día detrás de otro, que solo benefician a muy pocos y que perjudican a la enorme totalidad de la población europea y al conjunto de las economías. Hoy día las economías y las personas están peor que hace un año o año y medio. Esa es la prueba de que las políticas económicas han fracasado. Pero ojo, ese fracaso creemos que ya no es cuestión de achacarlo a un simple error. A la vista del daño que están produciendo la mayoría de la gente y del extraordinario beneficio que provocan a muy pocos, creemos que hay que empezar a hablar de que lo que está ocurriendo aquí es que se está cometiendo un auténtico crimen económico. Hasta la semana que viene. Gracias.